Hola a todos, soy Daniel. Empezaré primeramente hablando sobre lo que me pasó hace unas semanas. Recientemente he tenido una especie de etapa en la que quiero saber todo sobre el lore de Halo, así que me pasé una semana investigando sobre los juegos que hay hasta la fecha y leyendo varios cómics, incluso cosas tan raras como el tipo de reproducción de las criaturas que conforman el conglomerado alienígena llamado Cobran. Y... déjenme decirles que aprendí bastante de biología. Bueno, al inicio de esta etapa quise investigar un poco sobre Halo 3 y Halo 4, ya que estos juegos marcan el paso del estandarte de esta saga de juegos de parte de Bungie a 343 Industrias. Así que voy a reseñar una serie live action con la que empecé mi etapa de he... 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 heilófilo... eh... fan de Halo. Se trata de Halo Nightfall. Esta serie fue creada por Scott Free Productions, junto con 343 Industries, este último para asesorar que esta serie fuera canon para los juegos y aportar ideas que expandieran el universo de los mismos. El productor ejecutivo de esta serie fue Ridley Scott, quien ha trabajado en varias películas de ciencia ficción como Alien, el octavo pasajero y Blade Runner. Su director fue Sergio Mimica Gesson, quien también ha aportado su dirección en algunos episodios de series como Héroes y Battlestar Galactica. Halo Nightfall fue lanzada en la mayoría de dispositivos de Microsoft en el 2014. Habiendo dado los datos algo técnicos, es hora de hablar de la trama. En una sinopsis rápida, Halo Nightfall es una especie de presentación de uno de los protagonistas de Halo 5 Guardians, conocido como el Agente Locke. En esta historia, el agente Jameson Locke dirige a una unidad de la ONI, u oficina de inteligencia naval, dentro del planeta Cedra, colonizada por la humanidad, en la cual deben investigar actividades terroristas. En una de esas investigaciones, observan que un Shangeli obtiene un extraño objeto esférico. A pesar de todas las defensas y medios para detener al Shangeli, este llega a un edificio principal de una ciudad, en la cual el Agente Locke logra mantenerlo a raya e intentar quitarle dicho objeto esférico. El Shangeli mencionado decide suicidarse lanzándose desde una terraza interior del edificio, pero sin antes activar el objeto que resulta ser una arma biológica que solo daña a los seres humanos. Después de descubrir de dónde proviene el compuesto base de dicha arma, que es ni más ni menos que un fragmento del Halo Alpha, el cual fue destruido por el jefe maestro en el primer videojuego de la saga Halo. Ahora, el Agente Locke, junto con su equipo, acompañados por Randall Eichen, comandante de la Guardia Colonial de Cedra y sus tropas, deben ir a dicho fragmento, destruirlo para que no exista más del compuesto antihumanos y escapar antes de 18 horas, ya que el fragmento del Alpha Halo está cerca de un sol, haciendo que la superficie sea habitable solo en las noches. Pero en este fragmento de Halo, no solo tendrán que enfrentarse a las adversidades climáticas, sino a un grupo enorme de gusanos le colo, que explicaré después, que pondrán a todo el grupo en un punto crítico de supervivencia. Ese es el resumen del primer capítulo, de un total de 5, los cuales también tienen videos extras que expanden dicha serie, pero solo me centraré en los capítulos principales. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de esta serie. Primeramente, lo malo. Voy a ser sincero, pienso que no es tan interesante como parece, incluso creo que es algo aburrida. Hay muchos puntos que podría mejorar, parece más una serie de ciencia ficción como esas que sirven para pasar el rato un fin de semana. Todo en esta serie es predecible, a excepción de algunos detalles. Se basa mucho en conceptos de supervivencia vistos anteriormente en un montón de películas del género, y creo que desaprovecharon muchísimas oportunidades para ofrecer algo perfecto como inicio del agente Loke, incluso como trasfondo del universo central de los videojuegos de Halo. Después de la paliza, que va a dejar varias heridas, es hora de hablar de las cosas buenas. Me gustaron mucho los detalles que brindaron, armas, tecnología, vestuario, escenarios, me recordaron que estaba viendo algo de Halo verdaderamente en live action. Pero el detalle escenográfico que me encantó fue el fragmento del Halo. Por lo que sé, Jeremy Pattenaude, escritor de Halo de 343 Industries, concibió esta idea, y junto con el equipo de la saga de juegos, implementó desde el ecosistema hasta por qué se encuentra en una ubicación tan diferente del lugar de la destrucción original de este Halo. Creo que este fragmento de Halo es una carta de amor por el trabajo originado por Bungie en Halo Combat Evolved, y para recordar a la audiencia que a pesar del cambio del equipo de Halo, sigue siendo el mismo universo. Otro punto que me gustó fueron los gusanos LeColo. Sí, esos gusanos montoneros me parecieron un punto muy interesante y poco mostrado en la saga de Halo. Para los que no sepan, los gusanos LeColo son un tipo de criaturas que funcionan en forma de colmena, uniéndose entre sí para imitar a otras especies. El Covenant al parecer domesticó a estos LeColo, con los cuales formaron varias de sus máquinas y algunos soldados como los Hunter y los Scraps. La importancia de estas criaturas en esta serie es que son la amenaza principal que deben enfrentar los que llegaron al fragmento del Halo, y estos le dan un punto extra de tensión, pero no piensen que es algo completamente sorprendente, ya que la sensación de dicha amenaza es la misma que la mayoría de las películas comunes del género zombie. En resumen, Halo Nightfall pudo haber sido una excelente e impresionante serie corta del universo de Halo, pero terminó siendo algo simple, ya que al parecer los que trabajaron en esta serie decidieron ir a lo seguro, creando algo común en la ciencia ficción. Para terminar, les invito a visitar mis redes sociales y visualizar todos mis trabajos tanto en YouTube como mis ilustraciones y demás trabajos artísticos. Bueno, aquí se despide Daniel Casse. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!